El turismo en Yucatán no solo se recuperó de la pandemia, sino que crece y se espera que la tendencia continúe en 2023, asegura el presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo, David Escalante Lombard. Empezamos a ver incluso cifras superiores a las de 2019, entonces es un repunte muy importante, la verdad muy positivo. Ya hay eventos confirmados para el mes de febrero que son los que nos traen también muchísima gente, el tema de congresos, convenciones, viajes de incentivo, el clima siempre el mes de febrero ayuda y es muy propicio para que los eventos se den. La conectividad con la que cuenta Yucatán es factor importante para el crecimiento turístico. La conectividad siempre es maravillosa, cuando un destino está bien conectado, la verdad es que eso genera que se vuelva más atractivo, ¿por qué? Porque tiene una mayor accesibilidad y mejor accesibilidad, la verdad eso siempre es muy positivo, La oferta turística de Yucatán también es importante para atraer a los visitantes, pues no solo se ubica como un destino arqueológico. Ya ver al destino de Yucatán como un destino también de sol y playa, también de aventura y naturaleza, la verdad es que ha abierto que se vayan creando ahora sí que inversiones en otras partes y que la gente encuentre una mayor diversidad al momento de viajar y decida prolongar su estancia. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. ¡Suscríbete al canal!